¡Mirao! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Que está en rojo! ¡Que está en rojo! ¡Ahora, ahora! ¡Qué bueno, güey! Se adelantará y todo. Oye, a ver... Oye, a ver... ¡Ojo, paralelo, paralelo! ¡Ahí, ahí! ¡Qué jodado! ¡Qué jodado! ¡Qué jodado! ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡K процentación! ¡Gracias! 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 ¿Cómo anda esta ahora? ¡Brunda la curva que se lo pone! ¡Aquí! Se lo come en esta. En esta la he pegado una lijada. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.